Han pasado casi 24 horas desde que acabó el Real Madrid-Valencia y siguen algunos hablando de escándalo. Lo que de verdad es un escándalo, y no lo debería tapar ni siquiera el relato más ridículo, como es el que estamos teniendo, es que al Real Madrid no le pitasen un penalti como local en Liga, con 0-0 en el marcador, desde las últimas jornadas de la temporada 19-20, o que al Real Madrid le piten 3 o 4 penaltis en 50 o 60 partidos. Eso sí que es un escándalo, y no que le puedan pitar un penalti a favor contra el Valencia por el derribo a Casemiro dentro del área. Pero ya lo sabéis, el relato, siempre el relato. ¿Y qué es el relato? Pues lo tenéis aquí, hoy, estas últimas 24 horas. El relato es que por una jugada en casi 6-7 meses, montar todo un circo diciendo que al Real Madrid le favorecen los árbitros. ¡No caigáis!